No tengo de que quejarme Pero existen algunos miedos, algunas cosas que Incluso nos pueden aterrar Y si tendría que nombrar alguno Sería la muerte Cuánto pánico le tengo a la muerte Y si, soy religioso como quizás muchos de ustedes Pero la muerte me genera tantos interrogantes Cuando me enfrente a ella, ¿qué va a hacer de mí? ¿Dónde va a quedar todo mi esfuerzo? ¿Y si lo pierdo? ¿Y si pierdo quién soy? ¿Quién me va a pagar esto? ¿Tú me lo vas a pagar? ¿O tú? ¿O quizás tú? Y es que simplemente llegará el día Y conoceremos lo que realmente va a pasar Así que yo solo Voy a aferrarme En aquello que he creído Y llegar a su día ¡Gracias! 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 Gracias.